Yo creo que ni siquiera era para marcar falta, porque acá ya se cae solo, ¿eh? Con todo respeto, el árbitro... A ver, hay un jalón atrás, hay un jalón atrás, hay un jalón atrás. Sí, ahí lo va jalando, lo va jalando. Jalón de carruceta dentro del árbitro. Pero el árbitro es un poco sinvergüenza, ¿eh? Un poco nada más. A ver, señor Rosique, buen ojo. Pero, ¿tú marcabas penal? No, a ver. ¿Con el jaloncito ese que le da? No, es un jalon leve, la verdad. Ahora, si ya se le había ido el jugador. Ah, para mí era quien creo que lo marcó, ¿eh? Este fue el chismoso. Camargo. Camargo. Ese fue el chismoso. Ah, árbitro Pifa. Bueno, vamos, vamos, vamos al penal. Es el mismo. Viene el disparo. 1 a 0 arriba, Monarca. Este chico no falla. Es Raúl Ruiz Díaz con su séptimo del año. 1 a 0 de manera injusta, pero ¿quién les dijo?